1, 2, 3 Tengo una bebida que pagué con la propina Que dejó una chica fina en mi sombrero ganador Yo le regalo una sonrisa y ya les quito tan deprisa Que presiento que esta noche me abran a mi colchón Muy bien Daniel, tremenda canción mi hermano No se vayan porque estamos en un extraordinario estudio en la ciudad de Santa Mónica Y pronto volvemos con una canción del talentoso compositor colombiano Daniel Jiménez Afanador Dani, muchas gracias por estar aquí con nosotros hoy Con este extraordinario grupo de músicos que trajiste ahora Tú eres de Bogotá, Colombia Claro, la música que tú tocas se podría decir que es del género del pop, rock Pero a veces me parece, ¿no hay algo de colombiano en el sonido de tu música? Bueno, hay algunas canciones que están influenciadas por música tradicional colombiana Pero creo que en general las emociones de las canciones son muy colombianas y muy sudamericanas Nosotros te recordamos como el líder y cantante del grupo Rock Sin Café Que en su momento fue muy conocido ¿Qué pasó con Rock Sin? Todos decidimos que queríamos hacer cosas por nuestra propia cuenta Y yo empecé mi carrera solista y ellos empezaron a tocar con otros grupos Y aquí estamos Un divorcio amigable Muy amigable, sí Me parece bien porque entonces es nuestra ganancia porque tu carrera solista tiene canciones excelentes ¿Cuándo piensas editar tu próximo disco? A principios del 2014 voy a sacar un EP Que son dos duetos con el antiguo cantante de The Wailers Que se llama Ilana Tías Eso en inglés y en español Y voy a mitad de 2014 a hacer un disco completamente en inglés Me parece muy bien Ahora estuve escuchando el ensayo Una canción muy linda tuya, ¿no? Luces y sombras Muy poética, muy lírica Gracias, va a ser un placer escucharla Gracias a ti Cuando duermes a mi lado tan serena Y me pierdo en tu silueta de sirena Me emocionan las maniobras del destino La sorpresa de encontrarte en mi camino Me pregunto si tal vez existe un mapa Con amantes y caminos que se enlazan Y una duda que me encuentra vulnerable ¿Qué sería hoy de mí sin encontrarte? Soy como una sombra Que brilla por tu luz Luces y sombras Somos siempre dos Y tal vez cuando llegue la mañana El adiós esté escondido en tu mirada Te levantes y te vistas apurada Y el silencio corte todo como espada Tengo miedo de que todo sea en vano De la arena que se escapa entre las manos O tal vez estás escrita en mi destino Como el agua, la nostalgia y el sonido Soy como una sombra Que brilla por tu luz Luces y sombras Somos siempre dos Suscríbete al canal Soy como una sombra que brilla por tu luz Luces y sombras somos siempre dos Soy como una sombra que brilla por tu luz Luces y sombras somos siempre dos Soy como una sombra que brilla por tu luz Luces y sombras somos siempre dos Hola amigas y amigos de YouTube Muchas gracias por ver mi serie de Nuestra Música con Ernesto Por favor suscríbanse para no perderse ningún capítulo Y que viva la música siempre Gracias por ver el video